Y estamos de regreso aquí en Cómprale Cómprale al Perú Y tenemos una mención importantísima para todos ustedes Me refiero a mis amigos encargados de hacer que todos estén bellos, radiantes, espectaculares Fantástica belleza, realiza tu belleza y muestra el mejor estilo con nuestros amigos de Fantástica Belleza Con los servicios en corte, laseado, tinturado, limpieza facial, uñas acrílicas y gel, cejas y mucho más Ya lo saben, fantástica belleza, aplausos Y ahora aplausos, gritos, bombos y platillos, la mejor energía, toda la actitud para recibir a la gente linda D, B2, cocina con calle Y estamos viendo ahí en pantallas al representante, al gran, al único, inigualable, inclonable Brian Díaz Bienvenido mi querido Brian, un placer hermano Y la buena vibra, Pepe Grillo, donde está Pepe Grillo para que reclames este momento Acabo de saludar, mira este, con razón yo decía, donde está Pepe Grillo, está que te zampas todos los que te han dejado mis amigos de Guamaní O de que tal la comida de Guamaní Buenazo Buenazo, si o no Otra cosa Ya, pues dejen de comer, que ahora es momento de gran Brian, pues Se pasan estos muchachos Llegó el momento de darle el aplauso respectivo a quien cocina como los dioses Brian Díaz Ahora sí mi querido Brian, si veo que los muchachos están ahí, pues que se meten en la bajona Terminando la secuencia, me imagino que también esto queda en casa Sí, sí, claro Muchachos, hoy se come siete colores y su rico El chancho de la vecina ¿Chancho? El chancho de la vecina El chancho de la vecina, ah, su madre Oye, estamos pero de lujo aquí en el programa Gracias obviamente a los restaurantes que nos han visitado Mi querido Brian, vamos a enfocarnos ahora sí en el emprendimiento que nos has traído Y para eso quiero que le cuentes a todo el público cuáles son tus redes sociales Números de teléfono y toda la información Para que puedan conocerte y conocer tus requisiteces Ok, nos encuentran en el Facebook como B2CocinaConCalle En Instagram también como B2CocinaConCalle Y en TikTok también como B2CocinaConCalle Estamos en la avenida Central 552 Villa de Salvador Cruce Avenida Central con Primero de Mayo Al costo de la iglesia en Los Mormones Y teléfono de libre 9555-95626 Excelente, muchísimas gracias mi querido Brian Ahí está la información que va a seguir como siempre Debajo de la pantalla donde apunta mi... ¡Mentón! Donde apunta mi mentón Para que ustedes no se pierdan Al contrario, estén bien enfocados Y puedan aprovechar la información Que la ponemos a su servicio, a su disposición Y van a hacer lo siguiente Lo primero que van a hacer mi querida Flakis Pumbre las redes sociales Ah, te vas a T también, Flakis Número 2 Mi querido Charlie Brown Snoopy y Dungarinas Seguirlo, muy bien Pepe Grillo ¿Ya terminaste de comer? ¿Estás contento ya? Saciado Ya ves, por estar comiendo Pinocho termina siempre metido dentro de la ballena Ay, Pepe Grillo ¿Qué van a hacer después de haber buscado las redes sociales y de seguirlas? Darle like a todo su contenido A todo el contenido, claro que sí Su cuota de cariño y su cuota de amor con un respectivo like Además compartir Porque lo bueno es que se comparte, se brinda Se entrega todo todito Como te gusta Como te encanta Y por último, lo más importante Adquirir Obvio sí Adquirir todos los manjares que tiene el gran Brian Dios Que cocina como los dioses en B2 Cocina con Calle, ¿sí o no mi hermano? Claro ¿Qué platillos podemos encontrar? Por favor, cuéntanoslo Bueno, tenemos el chancho de la vecina Que es panceta, el cilindro Y una pregunta con confianza A nivel que estamos acá en buenos términos Me siento muy cómodo contigo ¿Tu vecina nunca te ha reclamado que le estés llevando su chancho? No, no, no Normal ¿Qué te dice? Brian, toma mi chancho ¿Así te dice la vecina? Soy cristiano Ah, no Eres cristiano Entonces la pregunta ¿Tú sabes lo que significa? No, mejor no te voy a preguntar eso hermano De repente Está casado Ah, está casado Muy bien, muy bien Mi querido Cuéntanos cuál es el concepto de este platillo Que se llama el chancho de la vecina Ah, ya Bueno, el concepto del restaurante Cocina callejera Cocina confortable No, esos sabores caseros que nos recuerdan Nuestra casa, nuestra familia Nuestro hogar O nuestros inicios Bueno, acá tengo el chancho de la vecina Que es fettuccino y pesto O también lo puedes pedir con fettuccino y la guancaína Con chancho al cilindro Y tenemos los combinados siete colores ¿No? Tallarín Guancaína Chancho al cilindro Chicharrón de pota Arroz de pollo Ceviche No, pues hermano, como quieras Y vas a encontrar arroz de maricos Tríos Combinados ¿No? Tenemos una carta bastante variada Bastante variada Bastante amplia Y sobre todo rica hermano Una pinta tiene Y los olores que salen de acá hermano No, acá cocinamos con el bobo Con eso, con mucho amor Para que todos los clientes Los comensales se vean contentos Recomienden y encima regresen Claro Viene uno, regresan diez ¿Sí o no? Hasta más Hasta más Esa es la actitud, hermano Muy bien, mi querido Brian Yo como quisiera que la tecnología Permitiera que los aromas traspasen, hermano Es más Me encantaría agarrar una cuchara Ponerla en la pantalla Y la gente que nos está mirando Que pruebe Para que vea la delicia que tienen Mis amigos de B2 Cocina con Calle Y hablando de cariño Hablando de amor con sabor Ya que estamos enfocados en el cariño y en el amor Tendrás promociones, descuentos Cariño para la gente Claro Si vienes de parte del programa Van a tener una cortesía, ¿no? Nuestros famosos conos acevichos Ay, ay, ay ¿Cómo es eso? Conos acevichados Sí, son unos temakis Rellenos de queso crema Mariscos, ¿no? Bastante buenazos acevichados ¿Has escuchado a Pepe Grillo? Sí Qué rico, ¿ah? Ya lo sabes, Pepe Grillo Si quieres comer buenazo B2 Cocina con Calle Y te va a estar esperando ¿Dónde, mi querido Brian? Repite la dirección Estamos en la avenida central 552 Villa de Salvador Al costado de la iglesia de los mormones Cruce la avenida central Con primero de mayo ¿Hoy te has ubicado al costado De la iglesia de los mormones Por un tema de... No, no, no El cristiano, coincidencia de la vida Ellos vinieron Te voy a preguntar, hermano No me puedo quedar con las ganas Ya que eres un cristiano Un fiel representante Siervo del Señor ¿Tú sabes lo que significa democracia? La del pollo, la de Castillo No, no, democracia Claro ¿Qué es democracia? Demo, pueblo ¿Qué tal vos fue este? Y así eres cristiano, hermano Es que me estás poniendo... Democracia es una canción ¿No has escuchado? No Un, dos, tres Democracia al Señor Democracia ¿Qué está pasando acá? Es una bromita, Brian Para que te vayas contento No, estoy contento De hecho, estar en el programa Bastante divertido Muy bien, hermano Lo máximo Y nosotros también estamos contentos De contar con tu presencia Y obviamente con estos manjares Que son solamente dos demostraciones De las muchas más que tienes para ofrecer Sí o no Claro, tenemos una carta Como te digo, variada Más de 40 platos ¿No? Los domingos tenemos la cara Puebla con chancho El cilindro también Que es buenazo Que rico Con sopa seca Bien acharado No hay pierde con eso ¿Y con todo ese toque así De Ica? Chinchano Bastante bueno Chinchano, claro Temos harto flow Harta calle A nuestros aderezos Chinchano Queda en Ica ¿Sabías eso? Pero el estilo No, claro, claro Ica es amplio Pero es como desigualar Queda en Lima Pero Ica es bastante amplio Como decir mollendo No hay que dar equipo Pero yo dije Ica Y tú me dijiste No, no, chincha, chincha Estilo chinchano Ah, ya, está bien Estilo chinchano No, no, estoy cochinando Estoy cochinando Mi querido Brian Dios Que cocina como los dioses Ya lo saben Están todos invitadísimos A poder conocer Todos los manjares Todos los platillos Y las delicias que tiene B2 Cocina con calle Cocina con calle Así que están invitados No tienen ni siquiera Que llamarse Sampa Nomás ahí Brian Los va a estar recibiendo A todos con mucho cariño Y con mucho sabor Y hablando de cariño Tenemos un espacio lindo Hermoso Aquí en el programa Que se llama Palabritas Del corazón Palabritas del corazón Este espacio Mi querido Brian Es para ti Para que también Te dejes llevar Te dejes llevar Por la música ambiental Que te hemos puesto Para que conectes Con tu corazón Con tus sentimientos Más profundos Dejes que aflore todo Tu mente Tu corazón Tu cuerpo Tu alma Hasta tu sombra Y le des gracias Obviamente A Dios Que yo estoy seguro Que es para ti Importantísimo ¿No es cierto? A tu familia también Estoy seguro De mismo modo Que es un pilar Esencial en tu vida Que debe estar Muy orgullosa de ti De ver como eres Una persona que sale adelante Que va por sus metas A por sus sueños Y obviamente Un ejemplo para toda la sociedad De mismo modo Dirígete también A todos los amigos A las personas Que siempre te han estado Apoyando en general Y en especial A todos los B2 Cocina con Calle Lovers Las cámaras son todas tuyas Palabritas del corazón Un saludo especial Para mi esposa Que seguro Que está bien del programa ¿No? Y también Un abrazo fuerte A todos mis alumnos Que también Seguro van a ver el video ¿No? Que buena Que les sigan poniendo Mucha pasión Muchas cosas Mucha actitud A todas las cosas que hacen ¿No? Y harto flow En todas las preparaciones Que preparen Eso Harto flow Harta calle Como vemos Cocina con Calle De gran Brian Dios Yo quiero también Aprovechar hermano Para mandarle A tu esposa Un saludo ¿Cómo se llama ella? Bexin Bexin Un abrazo para ti Bexin querida No te vayas a molestar Por la bromita que le hice De Chancho de la vecina Es una broma Nada más Y de mismo modo Un saludo y un abrazo Para todos los alumnos Y quiero aprovechar Para preguntarte ¿Tú das cursos o algo así? Soy profesor de Una escuela Ya Que tenemos dos seres Aprovecha Invita a todo el público Para que también sea parte De tu escuela Y sea parte De todas tus enseñanzas Yo soy chef docente En la escuela Intensi Tenemos dos sedes En Surco Y también en el Cono Norte ¿No? Trabajamos con una plana docente A uno A mí me van a encontrar En los mayores cursos libres Enseño los cursos de cocina peruana Soy especialista En todo lo que es cocina peruana Ya lo saben Están invitadísimos también A que sean parte ¿Cómo se llama el instituto? Intesi Intesi Un saludo también a la promoción Tanto la sede De los Olivos Me dijiste Olivos y Surco Y de Surco Un abrazo para ambas sedes Ya saben que pueden también Inscribirse Allá va a estar el profe Brian Esperándolos con mucho cariño Y con mucho amor Y también obviamente En B2 Cocina con Calle Fuerte los aplausos Para Brian Dios Que cocina como los dioses Nosotros nos vamos A la pausa comercial Pero venimos Tenemos más emprendimiento Aún Aquí en ¡Cómprale! ¡Al Perú! ¡Al Perú! Dos puestos, ¿no?